Comenzamos de inmediato con la noticia que ha generado impacto porque el viernes pasado Eva Gómez decidió renunciar a ser la animadora del Festival de Viña y de inmediato comenzaron las especulaciones ¿Por qué la sevillana no quiere terminar y cerrar el ciclo animando este certamen? ¿Renunció o hicieron que renunciara? ¿Quién podría reemplazarla? Todo eso se lo contamos en la siguiente nota Eva Gómez no será la animadora del Festival de Viña 2014 por decisión propia La conductora española de Chilevisión sorprendió a todos al contar sus razones en el estelar farandulero primer plano de su canal ¿Quién será la reemplazante? En el último semestre el canal me ha propuesto estar a la cabeza de dos proyectos que me mantienen muy entusiasmada y los que requieren mucho tiempo de grabación y de trabajo Fueron parte de las palabras que este viernes entregó Eva Gómez en primer plano descartando animar el Festival de Viña del próximo año Soy madre de tres hijos y las madres me van a entender A veces los tiempos son difíciles de compaginar y esta carga de trabajo me impide cumplir con las exigencias y el rigor que yo misma me impongo y que se requieren para estar sobre ese escenario tan importante Pero esta situación que se oye tan repentina parece contrastar con lo que la propia animadora decía en pleno festival de este año Este año que además en principio sería el último en principio sería el último es pasarlo increíble le dije Rafa quiero pasarlo bien el año pasado no lo pasé tan bien entonces este año quiero reírme quiero disfrutarlo y quiero de verdad sentirme yo en la Quinta Vergara La verdad es que siempre se especuló que la española no se llevaba nada de bien con Rafael Araneda con quien compartía escenario del festival aunque siempre negaron la mala relación Para nada, no, para nada, nunca ni siquiera una no, ni en una reunión de pauta raro de hecho pero no, nunca de hecho nosotros nos reuníamos con el director y todo que era el que ponía un poco como más el tema de las pautas y todo y para nada de hecho me felicitó cuando partimos del matinal después me ha estado llamando así como retroalimentándome con el matinal se ríe de mí porque me levanto temprano y yo soy malísima para madrugar entonces podríamos decir que esas perezas se limaron no, no, no se limaron, no existieron no, para nada yo me cojo de hombro y si alguien considera que no hay buena onda bueno, será yo a esa persona le puedo decir que no es así por enésima vez si esa persona no me cree ya no puede hacer nada Creo profundamente que uno debe ser generoso no solo en la vida sino también en su profesión y dar la oportunidad en este último año en que Televisión tiene la licitación del festival que otra compañera del canal pueda disfrutar, vivir y tener la maravillosa experiencia que yo he tenido durante estos años declaraba Eva Gómez y de inmediato surgieron algunos nombres para reemplazar a la española y acompañar al Rafa en Viño 2014 ¿Se habla de Carolina de Moraz o Francisca García Huidobro? ¿Habrá alguna favorita? Yo creo que las candidatas van a ser muchas hoy día Televisión tiene una gran cantidad de rostros femeninos que perfectamente pueden calzar a la perfección para ser la animadora junto al Rafa ahora a mí me gustaría por ejemplo que una noche cada una estuviera o sea por ejemplo una noche la Fran otra noche la Carola de Mora otra noche no sé la Marcela Bacareza por ejemplo y así sucesivamente yo creo que sería un súper atractivo para el festival Recordemos que Eva Gómez animó tres ediciones del festival de Viña y siempre ha sido criticada incluso por el concejal Celis de Viña del Mar quien la tildó de fanática al presentar a los artistas ¿Pero por qué tantas críticas hacia Eva? la verdad es que la ahora ex animadora de Viña se ha mandado unos cuantos condoros que no han pasado desapercibidos Eva calificó a los mexicanos de Maná como la banda más influyente de todos los tiempos demostrando poco manejo musical otro problema que tuvo y que demostró poco manejo es cuando les comunicó a los Jonas Brothers que se habían ganado de Antorch y también dijo que la canción Boing Boing de 31 minutos tenía una tremenda letra Las críticas habrán hecho que Eva Gómez se bajara del festival. Pese a que ella dio motivos familiares, la gran cantidad de críticas fueron pan de cada día. En las tres versiones del festival que animó, quien acompañará el 2014 al Rafa, eso está por ver.